No se si descontinuaron o no ¿Para qué? Hugo, ¿tú tienes? ¿Pero que lo descontinuaron? ¿Usted si hay para Power Presenter? ¿Puedo conseguir una propia? En Omicine puede buscar Por decirme cuándo El martes estoy desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche Pero me avisa antes para conseguirte el DVD ¿Cuándo estás pendiente de paja? No, es la imagen pues Quema rojo otra cosa Es DVD Ayer andaba el disco duro justamente ¿Hubiera venido ayer? Ayer andaba el disco duro Fijate que ayer andaba limón ¡No, abys! ¡No, abys! ¡No, abys! Give her help La fe a beat ¡So know we can't even to the bed! ¡En 3cm to death! ¡Al another friend! ¡To be different! ¡Inverad! Ninja Python itself Cañar in! ¡Gracias! 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 Se acabó la... 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 la memoria ¿Te puedo pasar este... ¿Te puedo pasar este mismo video? ¡Gracias! 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 ... ... ¿Está rito? ¿Qué canción tiene que cantar? Porque nos canta. Si nos toca. Como les digo que nos gustó. ¿Quién è hecho? No, pero fíjate que, ¿ese movimiento, que hace con cualquier canción no hace o son la puesta? ¿Otra vez no? Cualquier agencia baila de acuerdo a los hits de la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!